En mi caso, te soy sincero, yo era una de las personas que realmente decían no, no existe, no, no, realmente esto no, es un invento. Pero hasta que te pasa realmente, en una familia cercana, yo tuve primos, en este caso tengo hermanos contagiados que están ya en el hospital, es cuando te pones a analizar y dices que hay que cuidarnos, hay que tener cuidado con esto y si es algo serio, es algo serio que te hace reflexionar, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, todo ese tipo, tener mucho cuidado.